Muy buenas noches mis amigos, hoy en Acá Entre Nos le hemos preparado un programa único. Hablamos con los seis candidatos a la gobernación de una manera más íntima, de calidad humana. Hablamos con el ser humano, hablamos con la madre, el padre, el ciudadano, que los mueve. Esto es hoy en Acá Entre Nos, así que póngase comodito porque acabamos de comenzar. Acá Entre Nos me encuentro con el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el licenciado Pedro Pierluisi Urrutia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Geraldine. Gracias por la invitación. Licenciado Algrano, cuéntame cómo fue esa crianza junto a don Jorge y doña Dori. Fue en Guaynabo. Yo nací en Santurce, pero crecí en el área de Guaynabo, cinco hijos. Mi padre, ingeniero de profesión, contratista en el área de la construcción. Y mi madre, pues ama de casa. Y nos velaban siempre, básicamente nos inculcaron buenos valores. Velaban que sacáramos buenas notas, que estuviéramos activos. En mi caso, en deportes. A mí me gustaba el baloncesto, por ejemplo. Y todo el tiempo estaban bien pendientes a nosotros. Yo trabajé desde jovencito. Repartía periódicos. Cuando estaba en escuela superior, trabajaba de bagger en un supermercado. Porque en mi casa lo que querían era que los chavitos pudieran gastar que uno se los buscara. Yo decidí estudiar fuera de Puerto Rico. Mi padre, con gran sacrificio, me apoyó. Pero también trabajé. Trabajaba y estudiaba durante todo, toda la universidad. Y yo he tenido todo tipo de trabajo. Yo he trabajado toda mi vida. Yo fui obrero de construcción en las obras de mi padre. De igual manera, en la universidad, lavé platos. Frejí papas y pollos y camarones en un restaurante. Y cuando empecé en bufetes, empecé como mensajero. Y algo que te quiero contar, porque ocurrió y es bien particular. Yo trabajaba de mensajero en un bufete en Nueva Orleans, que fue donde yo estudié. Yo estudié en la Universidad de Tulane. Entonces, un día, yo tenía un cubículo, una oficinita muy pequeña en la biblioteca del bufete. Y un día, después que ya llevaba como un mes trabajando en el bufete de mensajero, se apareció el socio administrador. Este señor mayor, yo era jovencito. Y en ese entonces, yo no hablaba ni el inglés también. Estaba aprendiendo. Y me dice, ven acá, ¿por qué tú te pasas tanto tiempo aquí en el bufete? Y yo me sonrojé. Y le dije, ¿qué era? Que yo me leía los escritos que yo tenía que llevar al tribunal para radicarlos. Yo me los leía y yo me pasaba leyendo los escritos antes de llevarlos al tribunal. Porque yo sabía que yo quería ser abogado. O sea, que me pasaba leyendo todo eso. Entonces, eso, ¿por qué te lo cuento? Porque cuando yo fui a solicitar escuelas de derechos, yo fui a ese socio administrador y le dije que iba a estudiar leyes. Y él me dijo que él me quería recomendar. Y me dio tremenda carta de recomendación. Y el resto es historia, porque después fui a estudiar y me dieron becas y cogí préstamos estudiantiles y de ahí el resto de mi vida. Y cuando yo fui a estudiar derecho, al año ya nació mi primer hijo. O sea, que yo no era un estudiante de derecho típico, porque tenía ya un bebé en la casa y aquello era. Y entonces, ¿qué hacía? Trabajaba también. Yo trabajé para el comisionado residente de ese entonces, que era Baltasar Corrada del Río, mientras estudiaba leyes. Y después trabajé en un bufete mientras estudiaba leyes. Siempre he estado trabajando, porque, pero ha sido una vida bien productiva y al mismo tiempo, para mí, en términos generales, bien feliz. Porque ya todos esos hijos que yo te hablo, pues mira, yo tengo cuatro hijos, tengo cuatro nietos, viene un quinto en camino, todos son profesionales. Ha sido una bendición de Dios. ¿Cómo lo marcó? ¿Cómo lo marcó el ser padre? Te cuento que yo estuve en el parto de todos ellos. Yo estuve en el parto y me recuerdo que me quedaba ronco de todo lo que gritaba, dale, dale, vamos. Pero que ellos eran una cosa bárbara. Y entonces, sí, te tengo que admitir que cuando nacían, que yo veía todo, rápido miraba y miraba a todos los deditos, que estuvieran benditos, porque uno está tan asustado, que salgan bien. Oye, y tú sabes cómo es. Así que yo los chequeaba toditos cuando nacían, antes de que se los pusieran en el pecho a la madre. Y esa fue así con todos, con los cuatro. Yo te diría que son los momentos más lindos de mi vida, fueron los cuatro nacimientos de mis hijos. Y ahora, con cuatro nietos, cuénteme sobre entonces esa experiencia para usted. Porque muchos abuelos, yo soy abuela primeriza, uno lo ve de diferentes maneras. Algunos dicen que los quieren más que los hijos, otros no. ¿Cómo es ser abuelo para usted? Pues fíjate, tengo que admitir que con esto de la pandemia ha sido bien difícil. Es decir, no es normal, ahora mismo nada es normal. También tengo que admitir, o sea, yo tengo dos, yo soy afortunado. Tres de mis hijos están viviendo en Puerto Rico. Uno está viviendo en Orlando. El que vive en Orlando tiene una niña y un niño. Y ahora con esto de la pandemia, el niño nació hace mes y medio. Yo no pude estar allí. Y luego del nacimiento todavía no lo conozco. Y la niña, lo que me ve en video, el apodo mío es Abu, y me ve en video y me ve en televisión desde Orlando. Y se sonríe, y es lo que tiene como un año y medio, pero ya dice Abu y más bien me reconoce por televisión o por video y por las redes. En los dos que tengo en Puerto Rico, pues los veo, pero no tanto. Entonces no pueden haber los abrazos y hay que estar tomando medidas todo el tiempo porque los papás los protegen mucho y con razón. Yo estoy bien expuesto. Así que, entonces mis padres están ya bien viejitos. O sea, mi papá tiene 93 años y mi mamá está convalesciendo de una operación de cadera y tiene 90 años. Así que son circunstancias difíciles, pero no son diferentes a las que yo sé que está viviendo el resto de Puerto Rico. No quiero sonar como algo especial porque yo sé que todos están en las mismas. Pero tú me lo preguntas y te lo tengo que admitir, que está duro. Está difícil. Regresando a su formación académica y con todos estos títulos, una carrera exitosa, ¿cuándo es que nace y por qué el servidor público? Fíjate, viendo a mi padre cuando yo era adolescente, exactamente cuando yo tenía 17 para 18 años, cuando estaba trabajando de bagger en un supermercado que lo mencioné antes, fue que a él lo nombran secretario de la vivienda y yo vi su esfuerzo, yo vi su dedicación. Él estuvo en esos ocho años y yo me dije a mí mismo en ese entonces, algún día me gustaría ser servidor público y terminé teniendo la oportunidad porque después que yo regresé a Puerto Rico, estuve unos años ejerciendo la profesión con mi hermano mayor, que es abogado, y pues ayudé en la transición cuando se eligió al gobernador, ex gobernador Pedro Rosselló, yo ayudé en la transición en el Departamento de Justicia y eventualmente pues el gobernador me nombró secretario de Justicia a mis 34 años. Yo empecé allí a los 33, como a los 34 fue que me confirmó el Senado unánimemente. Así que tuve la oportunidad de servirle al pueblo de Puerto Rico como secretario de Justicia por cuatro años. Y ahí ya, pues ya te digo, esa fue una experiencia muy bonita. Cuando yo dejé de ser secretario de Justicia, regresé a ejercer mi profesión en Puerto Rico y gracias a Dios y a mi esfuerzo me fue muy bien. Y como 11 años después, Luis Fortuño me pidió que corriera para ser comisionado residente, que lo acompañara en la papeleta. Y algo que no te dije, es que cuando yo estaba trabajando para el comisionado residente, Bartasar Corrada del Río, a mí me pasó por la mente. Yo lo dije, algún día a mí me gustaría ser comisionado residente. Y mira qué coincidencia en la vida. Dicen que no hay coincidencia en la vida. Después Luis Fortuño me pide que corra para ser comisionado residente. Otra cosa que te admito, que cuando yo era secretario de Justicia, así joven, 34, 35, 36 años, y yo estaba en el gabinete viendo a Pedro Rosselló en ese entonces desempeñarse como gobernador. Sí también me pasó por la mente, porque yo era bien activo en las reuniones de gabinete y lo veía en acción y veía lo que estaba haciendo y asesoraba. Me pasó por la mente que algún día me gustaría tener la oportunidad de ser gobernador. Y ahora me tienes aspirando a la gobernación. Así que veremos lo que dice el pueblo. Vamos a ver lo que dice el pueblo. Ahora cambiando un poquitito, una cosita más seria que también los votantes quieren saber. De ser usted electo gobernador, ¿cómo serían sus 100 días, sus primeros 100 días como gobernador? Mira, hay que actuar con sentido de urgencia. Aquí tenemos una oportunidad dorada para revitalizar a todo Puerto Rico, toda la infraestructura de Puerto Rico con todos esos fondos federales que tenemos. Jennifer González ha hecho tremendo trabajo trayendo los fondos, pero están metidos en las cuentas de bancos y otros no han llegado porque no se ha empezado ni a hacer obra todavía significativa. Yo vengo decidido a hacer obra con todos esos fondos federales porque yo viví en Nueva Orleans antes de Catrina y lo vi después de Catrina. Y cuando tú tienes un desastre, como funcionan estos programas federales, es que tienes la oportunidad de rehabilitar, reconstruir el área impactada para que quede mejor. El Nueva Orleans de hoy es mejor que el Nueva Orleans de antes de Catrina y Puerto Rico va a ser mejor. Y yo me quiero ocupar de eso en primer lugar. En segundo lugar, crecimiento económico para nuestro pueblo. Me voy a enfocar, pero como nadie lo ha hecho, para que el gobierno facilite ese crecimiento que viene del sector privado, porque el gobierno tiene una función de dar servicios esenciales, darle ayuda a la gente necesitada con fondos federales, pero es el sector privado el que te crea tres cuantas partes de los empleos en Puerto Rico y hay que facilitar eso y que siga creciendo para que la gente no se nos vaya de aquí por falta de empleos y buenas oportunidades. Vengo decidido a eso y finalmente, lograr la igualdad. Porque somos ciudadanos americanos y para mí es inaceptable que no me traten igual, meramente porque vivo en Puerto Rico. Si yo me mudo mañana a la Florida, tengo unos derechos que no tengo acá, eso no hace sentido. Somos ciudadanos americanos y yo sé que nueve de diez puertorriqueños quieren su ciudadanía americana. Pues vamos a pedirla con igualdad, vamos a tenerla con igualdad. Así que eso también lo voy a trabajar y con el favor de Dios y del pueblo me van a dar ese voto de confianza y yo sé que Puerto Rico tiene un futuro bien prometedor y que luego de que hagamos lo que tenemos que hacer, lo que yo acabo de decir que voy a hacer, vamos a tener el progreso que nos merecemos y vamos a tener la igualdad que nos merecemos. Hablemos brevemente sobre la educación. Muchos han propuesto diferentes modelos porque creo que todos podemos coincidir que educación puede estar en un mejor plano. Hablemos un poquito sobre qué usted entiende debe mejorar en educación para que nuestros jovencitos salgan preparados para universidad, sea local o afuera. En el área de educación lo que hay es, pero que lo hay en otras áreas del gobierno, es un problema gerencial, es un problema administrativo enorme, demasiada burocracia, se está invirtiendo como casi 15 mil dólares por estudiante, eso es una cantidad enorme y es lamentable que la educación ahora mismo está impactada totalmente por la pandemia, ahora mismo no se está enseñando, no se le está enseñando a nuestros hijos, que es una tragedia, pero vamos a dejar eso a un lado por un momento. En educación las cosas que hay que hacer son cosas básicas, hay que mejorar la enseñanza del inglés, hay que dejar de estar politizando eso, todo el mundo tiene que aprender inglés, los que no lo saben ahora, pues bueno, pero los niños, los jóvenes, que lo aprendan porque eso es tremenda herramienta para progresar en sus vidas. Entonces, y tenemos escuelas bilingües, pues vamos a aumentar el número de escuelas bilingües, tenemos que aumentar el número de escuelas especializadas que tenemos en el departamento. Esas funcionan igual o mejor que las privadas, en las que se dedican a ciencias matemáticas, arte, deporte, entre otras áreas. Vamos a expandir el número de escuelas Montessori que tenemos, tenemos 50, podemos doblarla, funciona, atacan la decensión escolar tremendamente. Vamos a aumentar el número de las escuelas vocacionales que tenemos. No todos los jóvenes tienen que ir a la universidad a estudiar historia o ciencias políticas o ingeniería o lo que sea, no. Muchos son diestros y en un oficio pueden conseguir un buen empleo, así que hay que aumentar el número de escuelas vocacionales y hay que extender el horario escolar porque echar los niños a la calle, los jóvenes a la calle a las 3 de la tarde no hace sentido. Tenemos maestros retirados que están dispuestos a venir a trabajar en esas 3 horas adicionales a tiempo parcial ganando no gran cantidad y sin que les afecte su pensión y también pueden haber maestros en el sistema que con un estipendio que les demos estarían dispuestos a hacerlo. Esas son algunas de mis ideas para mejorar la educación en Puerto Rico pero si te fijas es lo básico. Entonces, los niños de educación especial tengo que decir este tema porque primero que el diagnóstico se dé pronto y que sea acertado bien rápido. Segundo, que dejemos que el gobierno deje de litigar contra los padres por las terapias que quieren para sus niños. ¿Pero cómo eso es posible? No, si quieren las terapias que se las acaben de dar usando el remedio provisional que ya está dispuesto y finalmente los asistentes de maestros que son los que ayudan a los maestros con los niños de necesidades especiales, los T1, vamos a darle la permanencia basta ya de que están de año en año con un contrato ahí sin ningún tipo de beneficio marginal ni ninguna expectativa de futuro ni retiro, nada. No, así que en educación especial de verdad que tenemos que hacer esos cambios que acabo de mencionar y yo sé, yo sé que puede mejorar las escuelas, finalmente, esto se me ha quedado es importante, escuelas seguras para nuestros niños, lo vimos con los terremotos, esas escuelas de columna corta, hay que aprovechar esos fondos federales, construir nuevas escuelas, reparar las que podamos reparar, para que tengan escuelas seguras y los maestros, justicia salarial y un retiro digno para que no se nos vayan de aquí para los estados, no los queremos aquí motivados para enseñar a nuestros niños. Rapidito, salud y el COVID, ¿entiende que esta administración ha manejado esta crisis adecuadamente y de lo contrario que usted haría cuando, de ser electo el primero de enero? Bueno, estamos donde estamos, voy a tratar, yo he hecho expresiones durante todo este proceso, al principio pues yo elogié el toque de queda, pero me di cuenta enseguida que no estaban haciendo pruebas y que no se estaba haciendo el rastreo y cualquiera que lee sobre este tema sabe que el encierro si no está acompañado por pruebas, grandes cantidades de pruebas y un sistema de rastreo efectivo no funciona, no funciona, contienes el virus pero no es una solución, entonces aquí lo que pasó fue que el encierro se extendió demasiado tiempo y yo pues resumiendo lo que hubiera hecho era con data científica ir abriendo gradualmente para que nunca tuvieras una curva tan una espiral como la que hubo cuando por fin se abrió hubieras tenido una curva ascendente y finalmente se hubiera estabilizado es lo que pienso yo si lo digo de buena fe aquí esto ha sido de momento se disparó volvieron a encerrar y eso es terrible porque entonces negocios que habían abierto y habían hecho unas inversiones tuvieron que cerrar tienes la economía pues sufriendo gente desempleada como nunca antes o sea que hay que tratar de ir logrando llegar a una normalidad a una nueva normalidad yo lo que espero es que los tratamientos sigan mejorando que las vacunas aparezcan y que el gobierno esté consciente de que esto no es salud versus la economía no son las dos es un balance porque la pobreza mata la pobreza afecta la salud tampoco es esto no es salud versus la educación de nuestros niños pero como como vamos a dejar de enseñarle a nuestros niños eso es una barbaridad tiene que haber un balance tienes que buscar ese balance así que yo sí lo que prometo es lograr ese balance mientras perdure la pandemia le pregunto el tiempo no es traicionado tiene un minutito para decirme por qué en noviembre usted debe ser electo gobernador puerto rico eh enfrenta grandes retos grandes retos y hay un un contraste claro entre este servidor yo y los demás contendientes eh nuestro cambio los demás contendientes y lo voy a decir con respeto lo que lo que representan es incertidumbre inseguridad inestabilidad separación quieren quieren que Puerto Rico se separe de Estados Unidos tienen trato diferente de Estados Unidos y qué quiero yo nuestro camino es con Estados Unidos no sin Estados Unidos qué quiero yo la igualdad qué quiero yo hacer obra hacer ejecutar que el gobierno haga obra con todos esos fondos federales que tenemos y lograr la igualdad no trato diferente trato igual como ciudadanos americanos es por esa y otras razones que sí yo le pido un voto de confianza a nuestro pueblo muchísimas gracias por tu por su tiempo licenciado muchísimo éxito bueno mis amigos nosotros continuamos con más luego de la pausa que no te te no te no te no te no te no te Gracias por ver el video.